Gracias por confiar en Ica. A continuación mostraremos en este vídeo el montaje de la gama de acuarios Aqua Ocean. Necesitaremos un martillo y un destornillador. Estas son las piezas que vamos a utilizar. Colocaremos las espigas de madera a la barra trasera inferior y lo uniremos con uno de los laterales. Atornillamos la tabla con los tornillos y la llave Allen incluidos en el kit. Posteriormente unimos el otro lateral a la mesa. En el centro de la tabla superior colocaremos las espigas de madera y los tornillos MIFIX para colocar luego el refuerzo. Introducimos los cabezales MIFIX y apretamos. El refuerzo irá atornillado a la parte trasera. Verifique que los agujeros coincidan. Colocamos el resto de espigas de madera y tornillos para unir la tabla superior a la mesa. ¡Gracias! 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 La parte delantera sobresaldrá unos centímetros, así que procure no confundirla con la parte trasera. En el interior introducimos los cabezales MIFIX y los atornillamos. Introduciremos la tabla inferior hasta que esté firme y terminaremos de atornillar. Con la ayuda de un martillo colocaremos el tope antideslizante. Con la ayuda de un martillo colocaremos el tope antideslizante. Colocamos las puertas y nivelamos luego apretando o soltando el tornillo de la base. Finalmente colocamos los embellecedores de los tornillos y ya tendríamos nuestro mueble montado. Una vez hemos terminado de montar el mueble procederemos a la instalación del acuario. Primero extenderemos la alfombrilla protectora y la colocaremos encima de la urna principal de manera que se ajuste a la mesa. Medimos el espacio y recortamos la alfombrilla para el zoom según la medida de nuestra mesa. Recomendamos colocar la mesa y el zoom cerca de la zona donde se va a localizar para así facilitar su movilidad. Nos aseguraremos de colocar bien las comas de rebosadero para evitar posibles fugas en el futuro. La bajada coincidirá con el foames, por lo tanto es necesario regular la altura según su gusto. Realizaremos la misma operación con la tubería de subida. ¡Gracias! 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 Uniremos el tubo de subida con la válvula antirretorno. Será necesario quitar a lidra la rosca superior e inferior. En su lugar utilizaremos las abrazaderas de plástico. Colocamos la bomba de subida y la uniremos al filtro hidra y esta a su vez irá unido a la válvula antirretorno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Conectamos nuestra bomba a la centralita, utilizando el pegue para ubicarla en la zona deseada. Colocaremos las láminas cubretubería en los laterales y finalmente retiraremos el papel protector. ¡Gracias! Por último, solo queda instalar la pantalla. Con todo esto, ya tendría su acuario AquaOcean montado. ¡Gracias!